Buenos días, ya las 11 de la mañana con 15 minutos, 11 con 15, hoy estamos 29, ya Dios mío, miércoles 29, miércoles 29 de mayo, se nos va ya el maravilloso mes de mayo, nos quedan poquísimos días para finalizar este mes, el mes de la madre, ¿no? Bueno, yo Franklin Steiner, como ya es de costumbre, aquí con mis herramientas esotéricas, con mis cartas del tarot, estoy con mi tarot de Sandrox, estoy con mi tarot egipcio y también estoy con mi tarot de Nostradamus, que es un tarot muy especial para casos especiales, y con el tarot de Sandrox para poder visualizar los mensajes horóscopales, el horóscopo del día y responder también a tus dudas, a tus preguntas, a tus inquietos, hoy es miércoles, es un día propicio, favorable, bajo el planeta Mercurio, para limpiar tu aura, florecerte, purificarte, practicar algún ritual para la abundancia, para el dinero, ¿no? Para la economía, para que se organice tu economía, para que tus negocios sean exitosos, tus proyectos se concrete, para que cumplas tus metas, tus objetivos, porque hay muchas personas que están bloqueados, les han volteado la suerte con brujerías, con beneficios, con secretos de magia negra, y nada les sale bien, todo les sale mal, todo les sale de cabeza, por más que tienen una actitud mental positiva, por más que se levantan a las 5 o 6 de la mañana a trabajar, a perseverar, pero en la puerta del horno se queme el pan, nada les sale bien, todo les sale mal, están como el cangrejo, en lugar de caminar hacia adelante, retroceden, caminan hacia atrás, y se preguntan, pero ¿por qué? No entiendo, no puedo progresar, no puedo ahorrar, no me divierto, no tomo alcohol, no uso vicio, no gasto mi dinero, trato de administrar mi dinero, pero no puedo, tenga cuidado, porque son síntomas de que a usted quizás le han volteado su suerte con brujerías, con beneficios, y es por eso es que usted no puede salir adelante, entonces los miércoles son propicios, son indicados, para purificarte, si te ha volteado la suerte, pues acomodar tu suerte, para que usted se convierta en una persona de éxito, porque Franklin Steiner es un hombre que triunfa, y hace triunfar aquí en el domicilio, quiero agradecer también a los canales de televisión, el día de ayer estuvimos en, en el programa exclusiva, exclusiva de Panamericana Televisión, canal 5, en el programa de, este, Pinsa Lozano, Pinsa Lozano, realizando predicciones, pues, para los artistas de la Paranga, para Yajayra Plasencia, y la Foquita Farfán, yo pronostiqué, y lancé mi predicción en el año 2018, o sea, el año pasado, pronostiqué que la Foquita Farfán, en este año, yo lo visualizaba, entre estos meses de junio, julio, lo visualizaba que él regresaba con la Yajayra Plasencia, y, y el día de ayer, yo afirmé, y dije, aquí en mis cartas yo veo amor, aquí en mis cartas yo veo que ellos ya han regresado, todos me quedaron mirando asustado, algunos dicen, ese está loco, pero, el momento que salga esa noticia de que Jefferson ya regresó con Yajayra, ahí verán si estoy loco, ahí me dirán si tengo la razón o no, y yo lo digo públicamente, lo digo a ustedes, que son mis seguidores, para que ustedes sean testigos, de que mis predicciones se cumplen, ¿no?, al pie de la letra. Por ejemplo, también yo pronostiqué en el programa de Curvi a Vicencio, que al señor, al loco Vargas, lo veía con problemas con su esposa, la madre de sus hijos, y que también yo veía que este año, entre dos, tres, cuatro meses, tres meses aproximadamente, yo veía separación, yo veía alejamiento por parte de ellos, porque eso es lo que me decían mis cartas, a ver, vamos a ver si se cumple o no se cumple, y como muchas predicciones que yo le realizo a los artistas, porque por algo soy evidente los artistas, no, para eso me contratan los canales, para yo realizar las predicciones, lo que yo alcance a ver en los artistas, que hasta el momento se han hecho reales. Quiero también enviar saludos para mi gente de Tarapoto, que nos está mirando, gracias a Tarapoto Noticias, de la gente de Lucho, como estás, la gente de Lucho, buenos días, a la gente de Tarapoto, gracias a la Nau Club, hoy estoy viajando a Tarapoto, gracias a la Nau Club, tremenda corporación de eventos, este domingo 2 tienen un tremendo evento, una full party, una maravillosa fiesta para toda la gente de Tarapoto, la Nau Club, en la cual voy a estar, porque también pertenece, soy parte del directorio de la Nau Club, y hoy viajaré a Tarapoto, voy a estar hasta el día lunes, o martes, mejor dicho, desde hoy, bueno, viajo por la noche, prácticamente desde mañana jueves, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, son como seis días, prácticamente una semana, que voy a estar allá en Tarapoto, y voy a estar conduciendo un programa también esotérico, gracias a Radio Caricia, de allá de Tarapoto, en FM, una radio muy sintonizada en la región, a las seis de la tarde voy a estar conduciendo un programa, la cual vamos a habilitar los teléfonos de la radio, para que todos los radioescuchas de Tarapoto puedan participar, conocer su destino, así como yo habilito aquí la cámara, usted puede hacer un videollamada en estos momentos, Facebook nos da esa opción, ahí hay una camarita, usted presiona la cámara, y automáticamente me puedes mirar, yo te puedo mirar, y hacemos una conexión, hacemos una consulta por videollamada, ¿ya? Igual, es el teléfono, nos llaman a la radio, y usted puede conversar, dialogar, conocer su destino, pero voy a estar en Tarapoto, así que amigo que me está mirando, en Tarapoto, y toda la región San Martín, hoy viajo a Tarapoto, desde mañana voy a estar atendiendo como seis días, ya que me voy, gracias a la corporación Lanao Cruz, ¿ya? a Lanao Cruz, que realiza su evento este domingo 2, desde las, en mediodía, desde el mediodía hasta las últimas consecuencias, habrán DJs, como cinco o seis DJs nacionales e internacionales, artistas, bailarines, bailarinas, estará Nicolás Porchela, esto será un fiestón nunca antes visto en la ciudad de Tarapoto. Vamos a iniciar ya el horóscopo, vamos a agradecer también a las personas que nos están, compartiendo la transmisión en estos momentos, gracias a todos los que están compartiendo la transmisión, vamos a saludar a ver a Guadalupe Flores, buenos días, Joana Quispe Guevara, Leonel Rodríguez, Daniela Grisel Andrada, Mayra, eh, dice, Julia Rosa Bellido, Carol Pinchi, Ricardo Reboreo, saludos para Leonel Rodríguez, Geraldín Zambrana, Ivón Hernández, buenos días, Leonel Rodríguez, decido Arias, ya voy a responder a todos tus dudas, a todas tus preguntas, pero tienes que compartir la transmisión, comparte la transmisión para que también muchas personas tengan la oportunidad de mirar su horóscopo de ti. Saludos para María Cabrera, Julie Díaz, saludos para Brigitte Aguilar Morgan, Sibaja Aurora, John Prama, saludos para Géraldine Zambrana, desde Bolivia, signo Capricornio, Ámbar Suárez Palomino, Melissa Quinn, buenos días, signo Acuario. Bueno, este programa lo estoy transmitiendo desde la ciudad de Lima, República del Perú. Para los que no conocen el Perú, es fácil, Machu Picchu es muy conocido, es una de las siete maravillas del mundo. Hay gente que está, por ejemplo, que me mira en Europa, que me están mirando en el continente asiático, que me están mirando, no sé, en tantas partes del mundo que quizás no saben dónde queda el Perú. Perú es uno de los países que se encuentra una de las maravillas del mundo, como es Machu Picchu. Estoy en Lima, que es la capital, ciudad de los reyes, en el distrito del INSE, en la avenida Arequipa, 1736, tercer piso, en el distrito del INSE, Lima, Perú. Vamos con el horóscopo, saludo para Marías Caray, Zibaja Aurora, Jiménez Darkil, Mariela Ayala, desde Arizona, Estados Unidos. Bendiciones, Guadalupe Flores, bendiciones. Vamos con el horóscopo, mientras usted comparte, y ya yo le voy a responder a sus preguntas, tienes que compartir. Vamos con el horóscopo. Aries, vamos a ver qué dicen las cartas. Aries, para el día de hoy. Aries, Aries, Aries. Dicen el tarot. ¿Qué pasa contigo, nativo de Aries? Estás dejando, dejando pasar un tiempo valioso, nativo de Aries. Decídete, decidete a lograr tus metas. Tu pareja te dará una sorpresa hoy por la noche. Prepárate, nativo de Aries. Pero estás dejando pasar un tiempo valioso. La persona que amas está celosa, cuidado, o celoso. Plata de ser más acomedido con esa personita. Número para la fortuna, el 34. El color amarillo te va a llenar de buena vibra hoy miércoles. Y hoy congeniarás con el signo de Leo. Bendiciones, Aries. Continuamos con el signo de Tauro. Dicen las cartas que a veces te llevas por malos comentarios o por gente que solo habla cosas negativas. Dicen las cartas que tienes que cambiar, pero para mejorar. Hoy tu suerte estará en los juegos de azar. Sí, recibirás un dinero muy importante que tú no esperabas. Tienes que tomar la vida con bastante filosofía y no te molestes, no te alteres. Número para la fortuna, el 12. El color marrón te va a ayudar bastante. Nativo de Tauro. Bendiciones, un feliz miércoles. Continuamos con el signo de Géminis. Géminis, atención a tu horóscopo. Dicen las cartas que todo sucede por algo, nativo de Géminis. Pronto verás los resultados de tu esfuerzo. Pero todo sucede por algo. Tu familia te apoya en lo que tú haces. Y hoy día miércoles vendrán tiempos mejores en asuntos de dinero. Número para la fortuna, el número 6. El color crema te va a ayudar bastante en tu economía y en el amor. Bendiciones. Vamos con el signo de Cáncer. Cáncer. Dicen las cartas que te sientes incomprendido y te sientes algo preocupado por un asunto familiar. Deja que las aguas se calmen. Repito, deja que las aguas se calmen, nativo de Cáncer. Llegará inesperadamente una visita muy agradable hoy por la tarde y reinará la alegría. Estarás muy feliz. Número para la fortuna, el número 7. El color rosado te llenará de buena vibra. Hoy te llevarás muy bien con el signo de Libra. Bendiciones Cáncer. Estamos presentando el horóscopo del día. Consulta ya tu futuro con Franklin Steiner. Todos los días realizo lecturas de tarot, florecimientos, sanaciones, rituales de espiritismo, la ouija, ayahuasca, sanaciones con luz dorada, reiki, parapsicología, magia blanca, magia roja, magia verde. Chamanismo y trabajo con un equipo de chamanes, un equipo de maestros y todos están avalados y dirigidos por Franklin Steiner. Vamos con el horóscopo. Continuamos con el signo de Leo. Leo, dale más importancia a los asuntos económicos y profesionales, nativo de Leo. Hoy llega una noticia que esperabas. También dice las cartas, los que están solteros, tengan cuidado porque no te contiene esa personita que te está insinuando porque tiene pareja. Número para la fortuna, el 51, el color azul te llenará de buena vibra. Hoy te llevarás bien, Leo, con el signo de acuario. Bendiciones. Continuamos con el signo de Virgo. Virgo, estás en una buena etapa de tu vida, nativo de Virgo. Tu buen gusto y criterio es admirado por colegas y amigos. Número para la fortuna, el 74, el color verde te va a ayudar bastante. Hoy te llevarás bien con tu mismo signo. Continuamos con el signo de Libra. Libra. Come con prudencia, nativo de Libra, y evitarás una mala digestión. Ten cuidado con la comida chatarra porque eso va a perjudicar tu salud. Hay un asunto legal que podría perjudicarte. Cuídate, asesórate, busca buenos abogados. Cuidado. Número para la fortuna, el número dos, el color caramelo te ayudará bastante. Bendiciones como con Scorpio, debes ordenarte, nativo de Scorpio, ordenarte y precisar bien los pasos que vas a dar. Repito, debes ordenarte y precisar bien los pasos que vas a dar. Renueva tus ideas y da lo mejor de ti. Número para la fortuna, el número 24, también dicen las cartas que no debes aceptar negocios que no conoces. Piénsalo dos veces. El número 24 te ayuda, te favorece. El color blanco te va a dar paz. Hoy te llevarás muy bien con tu mismo signo. Quiero recordarte que el extracto del mono de ti lo continuamos entregando con gran éxito. Está reforzado. Hoy sí tenemos dos tipos de mono de ti. Uno es para las damas y el otro es para los varones. Ahí está. Son dos diferentes. Reforzado. Seis, cinco, seis años entregándolo a nivel nacional. Un éxito increíble en grandes canales de televisión peruana como Panamericana Televisión, Frecuencia Latina, TV, Radios, las mejores emisoras, Radio Exitosa, Radio Cumbia Mix, Radio de la Caribeña, Radio Programas del Perú, y tantas emisoras que hablan sobre el extracto del mono de ti. A mis amigos de Tarapoto quiero indicarles que hoy voy a viajar por la noche a Tarapoto. Desde mañana voy a estar allá entregando toda una semana el extracto del mono de ti a mitad de precio. Así es que no deje de pasar esta gran oportunidad con solo una gotita el o ella te amará. Hay mono de ti para las damas y hay mono de ti para los varones. Ahora sí voy a responder a las personitas que están compartiendo la transmisión en vivo. Vamos a responderle a sus preguntas, ¿ya? Vamos a ver qué dicen las tartas. ¿Quiénes están compartiendo? Solo que comparte también puede marcar la cámara y hay una cámara para tener una consulta por video llamada. A ver. John Prama. Kevin Prado, Capricornio. Como miren el amor, ya que me separé de la mamá de mi hijo y quisiera ver si regresamos. Vamos a ver a John Prama. Si regresan, si regresan, si regresan. Si es que tú quieres regresar, tranquilo. Si regresan, dicen las cartas John Prado. En el amor, para que te vaya bien, tienes que tratar de aflorecerte. Porque entre tus amistades hay alguien quien los está perjudicando. No los quieren ver juntos, por eso es que se separaron. Así es que trata de aflorecerte, pero si regresas. ¿Ya? Maca Cortés Mardones, desde Chile. Signo Acuario. Encontraré trabajo. Signo Acuario. Maca Cortés Mardones, desde Chile. Signo Acuario. Encontraré trabajo. Bueno, sí, sale una buena noticia. Dice que te va a alegrar el día. Que te va a alegrar los días. Eres una mujer luchadora, humanitaria, creativa, progresista. Sí vas a encontrar trabajo pronto, ya que tienes gran imaginación para las cosas artísticas. También dice que conocerás a una persona muy distinguida, quien te va a ayudar bastante en este nuevo mes que se viene, junio. Bueno, bendiciones. Vamos con una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, mi amor? ¿De dónde me llamas? Soy de México. México. ¿Cómo está la audiencia por ahí? ¿Qué te parece el programa? Cuéntame. Ay, muy bueno. Dame tu signo y cuál es tu pregunta. Soy sagitario y mi pregunta es, ¿cómo hacer rendir el dinero? ¿Cómo hacer rendir el dinero? Bueno, el dinero, hay muchos secretos esotéricos para atraer la abundancia, para atraer el dinero. No, el tema no es cómo hacer rendir, porque para conseguir dinero hay que trabajar, ¿no? El tema no es cuánto ganas, sino cuánto ahorras. Tienes que aprender a ahorrar. Paso número uno, hay mucha gente que gana mucho dinero, pero sin embargo no saben ahorrar. Y yo siempre he dicho que mis programas que traten de ahorrar, que guarden el 10% del total de lo que ganan, el 10% que traten de ahorrar y así vayan formando un capital, y cuando tengamos un nuevo capital, invertirlo, crear propio negocio, emprender, no es lo que sea creado de uno mismo. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Tienes una mujer que no te desayunas de las cartas, eres una mujer aventurera, independiente, dinámica, una mujer que te caracteriza por tu optimismo, por esa fuerza, esa energía, esa guerra que tienes porque eres guerrera. Aquí últimamente está muy contradictoria, está muy caprichosa, pero dice que no te desesperes, que no te desesperes, que va a cambiar tu suerte para ti. Y yo calculo que en el mes de octubre será un mes favorable, ¿correcto? Sí. Sí. Espero haberte ayudado, gracias por participar. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Un saludo para la gente de México, saludos para todos los hermanos que nos están terminando. Recuerda, si quieres un video de llamada, puedes presionar la cámara y automáticamente usted va a tener tu video.